Música Bienvenidos al módulo de arquitectura del software 1, el cual tiene 4 créditos y se desarrollará en 8 semanas. Este módulo le proporcionará al estudiante abordar proyectos de pequeña envergadura y brindar un fuerte y sustentado soporte a la ingeniería como apoyo a la consecución de proyectos macros de diseño y producción de software. Las unidades temáticas que se van a contemplar en este módulo es unidad 1, fundamentos de diseño de software, unidad 2, diseño orientado al flujo de los datos, unidad 3, diseño orientado a objetos y unidad 4, diseño orientado a los datos. Durante esta semana se organizarán por unidad dos actividades individuales que son los insumos para la tercera actividad en la cual se lleva a cabo un trabajo colaborativo. Esta permitirá medir el nivel de competencia adquirido. Las estrategias de aprendizaje a través de estudios de casos, situaciones hipotéticas o reales que permitan la ampliabilidad de las temáticas, en esto se basan las actividades planteadas. Es un curso teórico práctico, se conocen los fundamentos de cada tema y se plantean soluciones a los casos planteados a través de modelos. Bienvenidos.